de segunda estamos demorados los dos y no somos veladita y bienvenido a Santiago bienvenido a tu casa bienvenido, muchas gracias mi hermano gracias por la oportunidad de estar aquí hoy ya, mira my brother por escuchar esa vaina con DJ Patio venimos trabajando duro ya le subí los vidrios a mucha gente el vino tirando fuego veneno el vino tirando fuego veneno es de una vez he trabajado ya con diferentes productores de Santiago de la capital y donde quiera lamentablemente pocos me han trabajado bien ahora lamentablemente si ahorita encuentro vehículos pinchados allá afuera chequea la cámara fui a una entrevista de radio hace como una semana y mencionaron un nombre de un productor que no se coja eso atento a demo ok no fui yo el que dije nada simplemente lo dijeron DJ y ahí me quedé pero tú estás tirando fuego no vengas ahora no, no, no pero chismoso muchacho perdí mi cuarto perdí mi cuarto el tema no lo solté tú sabes que lo que contigo hey mañana era con la Kiki si era con la Kiki que tenía que venir my brother residen en Estados Unidos veo que siempre viene a darle calor a tu música aquí en Santiago yo te voy a decir algo yo creo que para un dominicano pegar su música tiene que radicarse aquí a ustedes se le hace muy difícil cuando están allá y tú sabes y siembra música aquí y regala se le hace muy difícil está en tus planes venir ya voy a ver hablar con Yedimo tú tienes el inglés yo tengo un trabajito aquí hey claro tiene planes de venir a hacer un pleito desde aquí así es yo soy ya estuve en Santo Domingo tuve una pequeña gira por ahí me presenté en los programas en los mejores programas de la capital como el poder de las 12 mía Cepeda aquí aquí es la cosa y tuve tuve viendo eso ahora voy para Santiago otra vez me voy para Estados Unidos otra vez y vuelvo pero ahora vuelvo con la familia completa para como tú dices hacer un buen trabajo o sea una promoción ya radical exacto se nos va a quedar el hombre aquí Lala si la guapa divisa para la República Dominicana si necesito un booking me dice entonces tú vienes Fai y se va ahora otra vez Fai Fai y se va para volver él se va y vuelve yo creo yo creo que cae esa contigo si si Fai esos son tuyos esos son tuyos oye comprometido públicamente ey no te hagas yo me digo ¿con qué venimos? ¿con qué venimos ya? o sea musicalmente ya tu proyecto ¿cuáles son las ambiciones que que tú intentas alcanzar en lo que en los meses que vienen ahora en adelante? si creo que que esta vez gracias a Dios he tenido bastante aceptación ya que las personas que me siguen se han dado cuenta de que he venido trabajando fuerte por lo que quiero voy a seguir trabajando voy a seguir apoyando a mi público y recibiendo el apoyo de ellos porque yo soy usted te quería decir que vengo con un dúo pero no te va a dar nombre simplemente ¿con qué show este? él viene tirando como bala bala para arriba tira para adelante tengo un dúo con uno de los que está sonando más ya como tú viste no, no, no lo que no va a firmar con nadie ahora lo que no va a firmar con nadie no, no, no estamos hablando de gente de arriba de arriba, 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 arriba y que tú quieres decir con eso mira, ay, ay, ay santo domingo city mi gente ay, 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 ay ay, ay, ay no tan alto no tan alto ay, ay, ay la estoy todo de cuenta de alto techo como que se expresa bonito sí, sí sí, ey sí, se sabe se sabe expresar se sabe expresar se sabe de desenvolver como que tiene su escrito y habla como con como que no parece un muchacho que me sabe que no fue la escuela y no se emboste ya la vainita sí, verdad los chivos sí, el muchacho está está, está, está ¿con qué venimos ahora vamos a cantar? sí, vamos a meterle a vamos a ponernoslo con todo el mundo que es solo que la gente le gusta yo quiero yo quiero ¿dónde está el corto de Lala? ¿dónde está el corto de Lala? ¿dónde está Lala? para que el muchacho tenga éxito en su carrera que una dama lo presente por favor Pachi tumba el audio Jimmy D en Rumba por favor Lala bueno, pues nada un placer mucho éxito y vamos a continuar más con Jimmy D en Rumba TV ¡Rumba! ¡Vamos ya! ¡Esto es todo coño! ¡Vamos a ponernoslo con todo el mundo! 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 Vamos ponernos locos tú el mundo Yo me pongo loco, yo me pongo loco Este papo no se loco, chiquita como el video lo hace poco A ti te lo doy contigo, se le trae mi poco pa' llegar Sin que la mano se ponga brucha, aca pide rumo, aca pide rumbia Cuando el jefe no volcí con los panes batíamos Y yo soy lo que me tira por cuando quemé el llegao Porque estoy desagrabo, eh Vamos ponernos locos tú el mundo Vamos ponernos locos tú el mundo Vamos ponernos... Lulay Vamos ponernos locos tú el mundo Vamos ponernos locos tú el mundo Vamos ponernos locos tú el mundo ¡Es el malo coño! Yo me ponga loco, 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 yo me ponga loco me tiras poco a lo que me he entregado porque estoy de Saharao, entregado Porque estoy de Saharao, porque estoy, 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 estoy de Saharao Vamos a ponernos loco en el mundo, vamos a ponernos loco en el mundo Vamos a ponernos loco en el mundo estamos ponendo en Lulike yo me pongo el asco, loco, 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 loco es un síntoma yo me pongo el asco, loco, loco, loco yo me pongo el asco Laco, se deben caer al lado de los ángulos voros Уня Loco, 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 loco.